Empecemos con la mantequilla. Eso va en la nevera, seguro. En todas las neveras siempre hay mantequilla. Siempre. Siempre. Pero estamos hablando de la mantequilla, no de la margarina. La mantequilla, como tiene en su consistencia la mayoría es grasa, esta va a evitar que se dañe afuera porque no tienen los microorganismos, el elemento microbiano. O sea, traducido al español, mamacita, no le va a salir los microbios y por ende va a poderse estar afuera porque en la nevera se endurece. Se pone bien dura, eso es cierto. Y le sale agua. A ti no te pasa que cuando la parten le empieza a brotar agua y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Quién me la metió a la piscina? Es eso. Y además pierde el color interno, se descoloriza y el sabor lo pierde. Ya no es lo mismo. No, para nada. Ah, fíjate, no sabías. De ahora en adelante, señores, la nevera no puede haber mantequilla. Y te voy a decir cómo lo tienes que guardar. Entonces la mantequilla tiene que ir en una mantequillera con la tapa que sea de cristal o que sea de cerámica para que evite contaminarse con los demás olores porque absorbe. Es como una esponja que todo lo que esté alrededor lo va a absorber de olor y así se va a mantener perfectamente. Y cuando la parta con el cuchillo, mi Johnny, que sea suave y que no sea un cuchillo sucio porque se va a contaminar. Tienes toda la razón. Oye, ahora que me lo estás mencionando, sí tiene todo el sentido del mundo porque nuestras abuelitas utilizaban la mantequilla de esta manera. Y hasta le dura 10 días. O si era como las abuelas, le duraba. Hasta un mes. Oye, ven acá. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer con el café y el chocolate? No me digas que tampoco lo puedo meter en la nevera porque ya mismo voy a coger la nevera de casa y la voy a botar. No, eso lo necesitamos para otras cosas. Todavía no. Pero el café, el chocolate y todos los productos que son los frutos secos resulta que pierden textura, el sabor y toda la apariencia, la textura que en la nevera van a cambiar. Por ejemplo, el chocolate, ¿a ti no te pasa que cuando lo mete en la nevera se pone durísimo y le sale como una capita blanca? Tienes toda la razón. Eso es el cacao porque se desprende. Ah, se desprende. Se divide. Entonces, cambia totalmente el sabor. Igual, el aroma volátil del café, pues se va a ir, o sea, como volátil, señora, vuela. Sí, vuela, vuela. Se va para otro lado. ¿A babai? Ajá, en la nevera. Hay que guardarlo en un refrasco hermético cerrado afuera para que no pierda el sabor. Que quede selladito. Igual que los chocolates, la mejor forma es dentro de un papel aluminio para que se mantenga sequito y no adquiera humedad. Y después en una bolsa plástica. Y eso en una parte que esté fuera del refrigerador, fuera de todos los electrónicos que desprenden el calor para que no cambie el sabor. Me parece maravilloso todo esto. Dejame decirte que esto sí, de verdad, que merece un... ¡Oh, qué hermoso! Oye, pero vamos a hablar de las verduras. ¿Qué podemos llegar a hacer? No me digas que tampoco las podemos poner porque existe una parte en el refrigerador para las verduras. Es que, mira, estos vegetales de por sí son secos. Y cuando uno los mete a la nevera, lo que hace es que acelera el procedimiento de oxidación. De oxidación, ok. ¿No? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, la cebolla se ablanda y le salen las capas hongo. Y hasta se crece todo eso que son las raíces. Sí, sí, sí. Porque se va a poner mucho más húmeda. Igual que los pimientos y muchas veces las... Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer para conservarlos afuera? Se guarda en una parte, en la alacena o una parte oscura, porque si no cambia el sabor de ciertas verduras como la cebolla. Entonces, en esta parte, en una bolsa de papel para que se mantenga completamente seca, pero con huequitos para que pueda respirar. Y lejos de las papas. ¿Por qué? Porque la cebolla expira un gas que hace que la papa se contamine y se dañe. Ah, o sea, no podemos juntar ni la cebolla ni las papas. Y recuerde, siempre fuera de refrigerador y en una bolsa de papel con huecos. Claro que sí. Cuando esté abierta, eso sí cambia la cosa. Si ya ustedes un poquito de cebolla la meten en una bolsita dentro de la nevera, pero por un poquito de tiempo, o sea, uno o dos días, no se la vaya a dar a Johnny después de cortada por 10 días. 20 años, señores. Pero ven acá, ¿qué estamos haciendo con una bolsa plástica encima de una matita? Bueno, estas matitas son todas las que son nuestras hortalizas. Por ejemplo, el albahaca, el perejil, el cilantro, no lo debemos guardar en la nevera. Yo no sabía eso, Fíjate. Claro que no. ¿Por qué? Esto se va a marchitar. O sea, que va a hacer que ese frío la paralice y la marchita. ¿No? Y va a hacer que también entonces se muera mucho más rápido y se ponga negra. Y obviamente pierde el sabor. Usted quería cocinar con su albahaca y ahora no tiene ningún... Es por eso, señora. Usted la deja fuera como si fuera una matita cualquiera de flores, la pone en un vasito con agua, así, miren. Qué hermosa. Y la pone ahí adentro y para que le conserve muchísimo más, le pone una hoja, una bolsa plástica encima y eso sí, que sea en una parte que no le dé el sol, porque el sol y la bolsa plástica va a hacer que entonces la queme. Entonces, en una parte de la cocina, a un ladito... Me parece maravilloso, especialmente en lo que son las cositas que nosotros utilizamos para hacer el sazón, porque de momento te sabe a grama la comida. Exactamente. Eso no era. Y lo que queremos es que nos dé el sabor fresco. Eso, mamisón.